Hoy te voy a compartir una rutina para que trabajes tus piernas. Así que te invito a que te quedes conmigo. Lo único que vas a necesitar es un par de pesas de mano. Si no tienes pesas de mano, entonces puedes usar un par de botellas o puedes llenar unas botellas con arena. O si recién estás empezando, puedes hacerlo incluso sin pesas. Es todo lo que vamos a necesitar. Yo también estoy usando un tapete de yoga y nada más. Entonces, recuerda antes de hacer cualquier entrenamiento, es importante que calientes. Yo ya hice mi calentamiento. Si no sabes cómo calentar, te invito a que me dejes un comentario abajo del video para compartirte los ejercicios que hago para calentar antes de hacer esta rutina. Entonces, vamos a empezar. Y recuerda, en esta página con estos videos te comparto ámbitos que te ayudan a tener mejor energía, mejor salud, para que puedas dar lo mejor de ti a tu familia y todavía te quede tiempo para hacer las cosas que a ti te gustan, estar activa, seguir practicando tus hobbies, las cosas que a ti te gusta hacer. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Voy a hacer para atrás. Yo estoy usando 20 de 15, de 15, pero tú puedes empezar con más pequeñas. Yo, por ejemplo, estas eran las que usaron en ciclo, eran 8, lo que tú tengas. ¿Ok? El nivel, depende del nivel que tú tengas, es el que vas a estar trabajando. El primer ejercicio que vamos a hacer es, vamos a estar haciendo una inclinación de lado a lado y luego vamos a hacer una sentadilla. Acuérdate acomodar lo que es tu columna vertebral. Apleta sus abdominales, aprieta sus glúteos, rotación externa en las rodillas, pies apuntando hacia enfrente, rotación externa en los hombros para que mejoren tu postura. Y ya que estamos aquí, abdominales contraídos y glúteos contraídos, entonces vamos a hacernos para un lado, vamos a inclinar su cuerpo al lado derecho y luego vamos a ir al centro, vamos a abrir un poquito las piernas, vamos a juntar aquí las pesas y vamos a hacer una sentadilla. Trata de llegar hasta 90 grados, luego levantamos, vamos en medio y luego vamos a hacer el otro lado, inclinamos. Trata de llegar hasta 90 grados, igual traemos las pesas en medio de frente y luego hacemos la sentadilla al medio y vamos a hacer lo mismo con el otro lado y vamos a continuar así hasta que completemos 20 repeticiones. Ahí vamos dos, nos faltan 18. Ok, entonces vamos a hacer side bend, el centro, sentadilla. Tres, aprieta tus abdominales. Cuatro, vamos a ver esto. Cuatro, cinco, seis, siete, Nos faltan los abdominales. Ocho, nueve, diez, Once, aquí si notas estás también trabajando tus brazos. Cuando haces este movimiento estás trabajando también un poquito tus brazos. Trece, abdominales aquí, ¿verdad? Catorce, quince, quince, dieciséis, me gusta hacer estos ejercicios combinados porque trabajas más partes del cuerpo. Diecisiete, diecinueve, 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 y última, veinte. Ok, ahora lo que vamos a hacer es peso muerto y luego vamos a levantar los talones para estar trabajando todo que es la parte de atrás de nuestras piernas. Entonces, igual, nos acomodamos, ¿verdad? Apreta tus abdominales, aprieta tus glúteos, siempre que vas a hacer cualquier ejercicio y hasta en medio de los ejercicios a veces si sientes que se te desacomoda tu postura, es importante que la vuelvas a acomodar. Apreta tus abdominales, aprieta tus glúteos, glúteos, rotación externa y lo que vamos a hacer aquí para peso muerto, vamos a bajar, vamos a llevar nuestra cadera hacia atrás y las pesas van a ir deslizándose por nuestras piernas, ¿verdad? Hasta llegar hasta aquí al medio de esa parte de abajo y luego vamos a levantar. Apretamos nuestros glúteos aquí y luego levantamos los talones para trabajar lo que es aquí el chamorro, ¿ok? Entonces, de esa vamos a hacer también 20 repeticiones. Entonces, rotación externa, si sientes que te desacomodas, cada vez que voy a hacer el ejercicio hay que acomodar nuestra postura, por eso bajamos despacito. Estos no son encarregados, estamos trabajando nuestras piernas, estamos haciendo, trabajando músculos, no es cardio, ¿ok? So, una, aprieta tus glúteos, levanta los talones, dos, los abdominales contraídos todo el tiempo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, me voy a acomodar otra vez, me siento que encorta un poquito la espalda, aquí la espalda tiene que quedar derecha, 90 grados, nueve, y te puedes estar mirando en el espejo, ¿verdad? Para que no vas, para que no vas a hacer así, si haces así te puede lastimar, tienes que estar la espalda derecha, once, y aquí me estoy checando con la cámara, doce, abdominales contraídos, que no se nos olviden, trece, catorce, catorce, quince, como vamos los hombros otra vez, tenemos el problema de, se me encorda, luego luego se me tiene que encordar la espalda, trece, catorce, aprieta los glúteos, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, y última, veinte, ahora lo que vamos a hacer es una zancada hacia atrás estacionaria, vamos a hacer quince repeticiones con cada pierna, para esto se necesita equilibrio, si se te hace difícil mantener el equilibrio con las pesas, entonces lo que puedes hacer es agarrarte un poquito así de la pared, porque lo vamos a apagar igual rotación externa, ahora vamos a hacer zancada hacia atrás, y trata de tocar ligeramente el piso, y luego te levantas, te mantienes ahí, ok, entonces doblamos las rodillas, tocas ligeramente, aprietas glúteos aquí, acuérdate también rotación externa, y vamos a hacer quince repeticiones de cada lado, para emparejarme, voy a hacer las dos con la otra, porque siempre tenemos que trabajar, lo mismo que trabajamos con una pierna, tenemos que hacerla con la otra, para que no nos vayamos a desbalancear, ok, porque ahora vamos a agarrar a las dos pesas, y vamos a hacer esta zonaria hacia atrás, quince repeticiones, igual, acomoda su columna, aprieta sus abdominales, aprieta sus glúteos, zancada hacia atrás, y luego vamos a doblar la rodilla, enfrente, tocamos ligeramente el piso, una, dos, aquí también tiendo a encorrar la espalda, tres, se necesita equilibrio, estás empezando mejor, agárrate de la pared, cuatro, cinco, abdominales contraídos, todo momento, seis, siete, me voy de lado, aquí lo que te ayuda, si pones las piernas muy, muy así una enfrente de la otra, te vas a estar cayendo más, entonces es mejor que abras un poquito, así, las piernas, fuera como a la altura de la cadera, y luego bajas, seis, siete, y así nos vamos, ok, ya ves, recorremos la espalda, ocho, nueve, siento que la tengo que estar engerenzando cada vez, diez, once, doce, doce, trece, catorce, y última, quince, ok, ahora vamos a hacer lo mismo con la otra pierna, hay que acomodar otra vez, verdad, siempre eso no se me ha quitado de encorbar la espalda así, pero siempre tenemos que tener la derecha, ok, ok, hacemos la zancada, pon la otra pierna, y bajamos, ligeramente tocando el piso, una, clara tu equilibrio, dos, o hasta casi llegar al piso, tres, tres, cuatro, abdominales contraídos, cinco, seis, siete, aprieta abdominales, ocho, puedes descansar un ratito, acomodamos otra vez la espalda, vamos a hacer las otras, las que nos faltan, siete, nueve, diez, con esta pierna me cuesta más hacer estas, una, dos, tres más, cuatro, y última, cinco, ok, ahora el siguiente ejercicio que vamos a hacer es una zancada hacia los lados, y vamos a bajar también las pesas para estar trabajando un poquito, que son nuestros brazos y nuestra espalda, entonces otra vez, acomodamos nuestra columna, rotaciones ten en los hombros, abdominales contraídos, lo repite todo el tiempo, porque tienen que estarlo haciendo, si no, luego ya no, toda cheta así, la postura, el lado marino, hay que estar siempre acomodando nuestra postura, ok, para eso, vamos a hacer, zancar hacia el lado, vamos a bajar, vamos a poner esa pelota allá, y ya, y de esta vamos a hacer 20 repeticiones alternando, ok, entonces vamos a bajar, dejamos que nuestras pesas caigan aquí, las subimos, una, vamos al centro, ahora vamos hacia el otro lado, dos, tres, apretas tus glúteos arriba, aquí, apretas tus glúteos, glúteos, cuatro, cinco, seis, siete, me voy a mover para que veas como estoy levantando los brazos abajo, ocho, luego para el otro lado, nueve, diez, aprieta los glúteos abdominales, once, doce, trece, catorce, vamos a poner así, quince, vamos a comenzar despacio aquí, y dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, y última, veinte, listo, esta sería nuestra rutina, déjame saber qué te pareció, trátala, acuérdate, si se te hace muy difícil con pesas, puedes hacerla también sin pesas, esa es una ronda, puedes empezar con una, y si ya te cansaste, no puedes más, definitivamente, ok, puedes parar ahí, pero, pero si todavía tienes más resistencia, te invito a que completes de dos a tres repeticiones, o sea, está serio, la repites tres veces, trata estos ejercicios, déjame ver, saber qué te pareció, si eres una persona que quiere tener un estilo de vida más activa, te invito a que me sigas, si quieres aprender también hábitos saludables, también sígueme, también comparto algunas recetas, que nos ayudan para mí, para mi familia, a mantenernos saludables, tratando de comer bien, y para así sentirnos mucho mejor, especialmente en los cuarentas, ahorita yo este último año, he estado batallando mucho, mi cuerpo ha cambiado un montón, no lo sentía a los cuarenta, pero ya de los cuarenta y tres a los cuarenta y cuatro, este último año, he notado muchos cambios, se me hace bien fácil acumular, la grasa, ¿verdad? Estuve cambiando mi alimentación, porque quiero tener más músculo, empecé a comer más, pero subí de peso, entonces ya lo que estaba haciendo antes de los cuarenta, de los cuarenta y dos, ya no me está funcionando, y ahorita estoy tratando de ver cómo, qué es lo que quiero en mi cuerpo, estoy tratando de aprender, también he aprendido que uno tiene que seguir lo que es el ciclo menstrual, por los cambios de las hormonas, especialmente en esta edad, y para que podamos eliminar esa grasa extra que se nos acumula, a mí se me ha acumulado aquí, en la parte de aquí atrás de la espalda también, pero hay que seguir, hay que seguir moviéndolo, porque si nos dejamos, este, aún vamos a llegar, es lo que me consuela, digo, bueno, ya subí, y ya me puse, subí este, esto, tengo un poquito más de grasa, pero estoy, si no me moviera, si no me cuidaba, cómo estaría, ¿verdad? Entonces, yo te animo a que te muevas, que te cuides, para que estemos súper bien, lo más que se pueda, mientras Dios nos lo permita, si te gusta este video, si encontraste valor, compártelo con alguien que crea, se pueda beneficiar, te mando un súper abrazo, que Dios te bendiga, y nos vemos en el próximo.